Todo junto, bailando, pero igual que mis amigas El día de hoy, en Jardín Jardín, con color y colorado Celebrando el Día del Niño Y seguimos bailando, a ver, saltando, saltando, saltando Eso Vuelta, vueltita Y con las manos arriba, arriba, arriba Y la vuelta Eso El día de hoy, en Jardín Jardín, con color y colorado ¡Vuelta, vueltita! ¡Vuelta, vueltita!